Hermano camotero, ¿cómo estás? Antes de comenzar te comento que ya tenemos un nuevo sorteo A los 8500, una cuenta de Netflix de un mes Y a los 10.000, un jersey de la franja de marca Umbra Para participar tienes que estar suscrito Una vez llegando a los suscriptores ya mencionados Daremos a los ganadores del sorteo Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Vamos al fútbol de estufa El día de sábado, el equipo de la franja se reportó a las pruebas médicas de cara a la pretemporada Podemos observar a jugadores como Tabó, Daniel Aguilar, incluso Daniel Fideo Álvarez En los próximos días se incorporarán los refuerzos a la pretemporada como Pablo Parra Y hablando de este jugador, ya se encuentra en la ciudad de Puebla Así que solo faltan horas o días para hacerlo oficial Según Pasión Camotera, Ramón Juárez, canterano de las Águilas de la América Sería nuevo refuerzo de la franja Seleccionado mexicano, cuenta con 20 años de edad y se desempeña como defensa central Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros ¡Vamos Puebla!